Noventa y tres personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y aprieta la campanita para que una vez YouTube te recomiendan mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante, pero suscríbete al canal de aquí mi Fran porque aquí ya subo todas las versiones de Mandana y Moodlekin y más cosas, Si la promulgamos en el evento de Disney, el video mostró muchas imágenes de Intensamente 2, además aquí hay otro de póster de IMAX, aquí va un póster normal, otro póster y vemos esta noticia, que dice, Peter Dieter dice que Intensamente 2 es una película favorita de Pixar, anteriormente dirigió la primera película de Up, y Soul, y Monster Inc. Tenemos un crimen de Intensamente 2, uno puede hacer nada por tema de la derecha doctor Y pues bueno chicos, eso es todo en este video de hoy, lo pueden dejar un like o una suscripción ¡Suscríbete al canal!